Bueno, hablamos con Ignacio Suárez Zuloaga, CEO de España Fascinante y promotor de Spanish Friday y del Mercado Orgullosamente Local. ¿Qué es el Spanish Friday? El Spanish Friday es un día en el que buscamos unir a marcas, a consumidores, a empresas, a instituciones públicas, a instituciones privadas. Lo que intentamos es tener un día en el que comuniquemos y celebremos la calidad de lo que se produce en España. Se celebra dos semanas después del Black Friday y lo que buscamos es generar una percha de actualidad para que todas las marcas españolas se puedan unir bajo una misma bandera. Y también en el que fomentemos el consumo de estos productos. ¿Por qué el Mercado Orgullosamente Local? Lo que buscamos con este día es que la gente asocie producto hecho en España o marca española con calidad y lo que buscamos es generar un espacio, un ambiente que refleje esa calidad. ¿En qué somos realmente buenos o los mejores incluso? Yo creo que tenemos marcas punteras. Nuestros productos son número uno, tanto a nivel alimentación como a nivel cultural. Esta parte de Orgullo no es darnos golpes en el pecho, sino simplemente una parte de reconocimiento y una parte de decir aquí estamos, sin quitarnos complejos más que nada. Si tuvieras que describir en una sola palabra España, ¿qué dirías? Calidad y diversidad. En España puedes encontrar de todo, pero también de todo muy bueno.